Todos tenemos un destino común, todos vamos en la misma dirección, la misma frecuencia, rabinos de diferentes comunidades, sobrevivientes de diferentes países. Todos estamos parados o sentados más bien en un mismo estado. Todos estamos juntos y todos los que están aquí de las distintas comunidades, todos estamos unidos. Somos un mismo pueblo y decimos Am Israel Jai. Quedamos que los rabinos vamos a decir ahorita unos 5 o 6 minutos vamos a hablar y después va a empezar el foro abierto. Dicen que en una ocasión, en medio de la guerra, en el campo de Bergen-Delsen, se encontraba el rabino Israels Pira, que más adelante fue conocido como el famoso Blucheven Rab, porque era el rab de los Blucheven Hasidi. Estando en la barraca, ahí en el campo, se había hecho amigo de otro yehudí, otro judío, un libre pensador, una persona bastante alejada del judaísmo. Pero en ese momento, sus corazones estaban conectados el uno con el otro. Había una amistad. Dicen que en una ocasión, a medianoche, los sacaron de la barraca. Les dijeron que iban a ir al campo, al bosque. Los prisioneros tenían que saltar por una zanja. El que pasara la zanja iba a salvar su vida. Los que quedaran en la zanja, allí terminarían. Imagínense, prisioneros, débiles, desnutridos, cansados, laboral baja, momentos muy difíciles, y de repente te sacan para que hagas una proeza, para que tengas que saltar esa gran zanja que era para gente preparada, gente que tuviera toda la capacidad de lograrlo. Conforme iban saltando los prisioneros, no lo lograban, caían en medio de la zanja y ahí terminaban con ellos. En eso se estaban acercando. El pluche de Raab, la misión respira por su amigo. Y su amigo le dice, Raab, no tiene caso que les demos el gusto a estas personas. Son los sádicos. Buscan alegrarse con nuestra angustia, nuestra penuria. ¿Para qué saltamos? Que terminen por nuestra vida acá, pero no les vamos a dar el gusto. Hagáme, le dice la misión, dice, no. Hagamos un esfuerzo. Cada instante de vida es preciado. Cada instante de vida es algo fuera de serie. Y vale la pena hacer todo por ese instante de vida. Que Dios nos puede dar un momento dado. Dice que en ese momento decidieron saltar. Agarrar una fuerza inusitada y los dos saltaron al mismo tiempo. Y de repente, ¿a dónde cayeron? Del otro lado de la zanja. En ese momento se dieron el uno al otro con lágrimas en los ojos. Y agarra y le dice, el judío libre pensador le dice al Raab. Raab, ¿usted cómo logró esto? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo pudo pasar la zanja? Dice, pues yo me aferré del borde de la prenda de mis antepasados. En inglés se dice de coattail, la parte del abrigo. Me agarré de esa prenda y ellos me jalaron y me sacaron hasta el otro borde de la zanja. Y así lo logré. Y le dice, ¿y tú cómo lo lograste? Dice, yo, yo no sé, yo me aferré a su prenda de usted y usted a mí me sacó y yo me sacó. Rabotay, queridos hermanos y hermanas todos aquí presentes. Hay momentos en la vida que no sabemos de dónde vamos a sacar la fuerza para pasar pruebas inimaginables. Lo más difícil, cuando nos aferramos a nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, mis abuelos. Ellos nos sacan. Y cuando nos aferramos los unos a los otros, también podemos lograr proezas y escoger la vida. Compartir con ustedes un mensaje que para mí ha cambiado mi vida. David Amélez decía que existen cosas buenas en la vida, pero no agradables. Las medicinas, las vacunas, son cosas buenas, pero no son agradables. Existen cosas agradables en la vida, pero no son tan buenas. Los pasteles, los dulces, las azúcares. Son cosas agradables, pero no son buenas. Pero hay cosas que son buenas y son agradables en la vida. Dice David Amélez, Y me mató, Boma, Naim, Shebet, Ahim, Gambiaja. Qué bonito y qué agradable es cuando los hermanos estamos unidos. Como mencionó acá el Rab, Baruch Hashem, las cuatro comunidades, todas juntas. Todas aquí. Para una cosa, Rabotay, no es una película. Esta película que presenciamos, es una película que a lo mejor duró 20 minutos, 30 minutos. Es una película en la cual debe cambiar nuestra vida para todos nosotros. Dice el Pazuken Azinu, La persona tiene que saber la historia judía. Mucha gente conocemos perfectamente la Revolución Francesa y nos vamos de memoria a lo que pasó en México, en la Inquisición y muchas cosas. Pero el yudí tiene que saber la historia de los yudí, de los judíos. Pero no acaba nada más, ellos pasó. No, nada más hay que saber, Rabotay. Hay que reflexionar, hay que pensar, hay que saber. Hace un par de años hubo una reinauguración de la sinagoga más grande de Europa. ¿Saben dónde fue? En Berlín. Y uno de los que habló, el dirigente ahí del Betacnesen, dijo seis palabras nada más. O unas cuantas palabras. Dijo, ¿cuánto tiempo usted quiere hablar? Dijo, yo nada más quiero decir unas cuantas palabras, menos de un minuto, a lo mejor treinta segundos. Bueno, así funciona en el programa. Cuando se paró fue el discurso más impactante que ha habido en esa inauguración y creo que en muchos años. Se paró en el estrado y dijo, yo nada más quiero decir unas palabras. ¿Hitler? ¿Dónde estás? Nosotros seguimos acá, en Berlín, en el Betacnesen. Rabotay, el hecho que estemos aquí todos parados. ¿Cuánto vale? Dice la verdad a la Eschis. El milagro más grande que hay en la historia judía es que que el pueblo judío va a estar para la eternidad. Y es lo que estamos viendo aquí con nuestros ojos, con estas personas que a pesar de todo lo que pasaron y siguen acá. ¿Dónde están los criancos? ¿Dónde están los nazis? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde quedaron todos? Nosotros, en Macarón, en Afán, en todos los grandes imperios, se cayeron y se tropezaron. Jamás volvieron a parar. ¡Banazmu! ¡Al Israel! ¡Camu! ¡Banitodad! ¿Nos paramos? Y no nada más nos paramos. Nos paramos motivados. ¿Y saben por qué? Y con eso quiero acabar. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los egipcios desaparecieron? Los griegos, los romanos, los fenicios, grandes imperios, muchos más grandes que el pueblo judío. Un tropecito y se ha acabado. ¿Nosotros qué? No hemos pasado. La batalla de los mejores 60 años para el 4 de junio han sido los últimos 60 años. Pero hemos pasado, mancheviques, cosacos, inquisiciones, cruzadas, holocaustos. Y seguimos aquí paraditos. ¿Cuál es el secreto? La batalla, el secreto es... A Carlos Barcún nos ha metido el pie, no una vez, a lo mejor varias veces, pero a Carlos Barcún nunca nos suelta la mano. Me imagino que todos, mientras veíamos los videos y los testimonios, podríamos decir que son gente de buena suerte. ¿Qué suerte tuvieron a ser salvados? Independientemente de eso, yo creo que sepamos que todos nosotros somos de gran suerte de ver a esta gente delante de nosotros, de escucharlos, de escucharlos en videos, pero aquí están presentes. No quedan, lamentablemente, muchos sobrevivientes en el mundo. No tendrán muchos judíos que vienen en camino al mundo, ver, escuchar directamente de primera fuente. Nosotros hoy, una vez más, escuchamos directamente de gente que pasaron todo ese infierno. Y en nombre de todos, nos deseamos que tengan salud y la larga bienestar, hasta 120 años, para poder seguir compartiendo eso, enseñando. Es muy difícil lo que se vivió, lo que vivieron ustedes. Hace dos meses estábamos allá en los campos de concentración, con un grupo de atrás de la comunidad. Y justamente cuando estábamos en Auschwitz, Birkenau, en el lugar donde estaba el señor Berdich, como me imagino que todos saben, tanto el señor Berdich como el señor Peter, en este año, el año pasado, por primera vez se pusieron tefilí. Tuvimos el honor, ¿no? Suri, también. El honor de poner tefilí a señor Peter de hace un año al señor Berdich. Y me acuerdo muy bien la historia del señor Berdich, donde en el campo de Auschwitz, en un lugar que eran las barajas, no, las letrinas, su papá, un día le agarró allá, que era el lugar donde se podían encontrar, le puso la mano a la cabeza al señor Berdich, le dio su bendición y le dijo, hoy es tu día de Bar Mitzvah, no hay tefilí, no hay sinagoga, no hay rabino, no hay caliente. Y aproximadamente, 60, 70 años después, vamos a ver el cálculo así, el señor Berdich cumplió ese deseo del Padre y hizo su bar mitzvah con tefilí, con Cajal, con Cártico. Y mientras andaba yo allá en Auschwitz, tocando las baracas, donde dormían, donde estaban, en la mente me venía siempre, aquí estaba el señor Berdich, aquí, aquí, a lo mejor durmió aquí, no sé, a lo mejor pasó por aquí, a lo mejor piso acá. Es la historia del pasado que todavía tenemos presente. Gracias.